¿Y este niño? ¡Sí, sí sabe! ¡Está jugando conmigo! ¡Cubo a la fuga! Solo tienes que meter los papeles de tu color dentro de mí y no es tan fácil porque... ¡Cubo a la fuga! ¡Cubo a la fuga! ¡Cubo a la fuga! ¡Cubo a la fuga! ¡Suscríbete al canal!